Buena gente, ¿cómo va? Apareció el Pancake Supremo que está en el puesto de Ministro de Economía y que se está jugando la campaña para poder barrer a los ñoquis de la cámpora y arreglar el desastre que dejó Massa. Venganos, yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como paránsito en el Estado. Estamos hablando de Massa. Nuevamente al cruce con Javier Milei en las redes, ya que en persona no lo hemos visto nunca aún. El Ministro de Economía respondió a las críticas de Milei con una de las polémicas frases que el libertario expresó en torno al mercado de órganos. El intercambio virtual comenzó a partir de los cuestionamientos que Massa hizo respecto a la idea de dolarización propuesta por Milei. También tenemos que saber que cuando se habla de dolarización o cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte siempre se come a la más débil, lo vivimos con el patacón y el lecop. Entonces, es una expresión de dolarización cobarde. Lo que termina pasando es que los costos, los salarios, los impuestos, de alguna manera, y las tasas destruyen los procesos industriales, entre otras cosas, porque como vos no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés. Y Milei le dedicó esto. Horrores de Sergio Tomás Massa. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre el ahorro y la inversión. Es más, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los futuros. No voy a leer todo el hilo porque es extenso y muchos de ustedes ya lo habrán visto. Massa, a su vez, le replicó. Horror es que quieras permitir la venta de órganos. Y linkea en el tuit un video sobre Javier Milei. Se ve que debe ser tan vago que no puede ni siquiera sentarse a leer el proyecto de gobierno del libertario. Algunas de las respuestas fueron. Massa no es economista. Es simplemente un político oportunista. Parte de la casta. Son el pasado. Una Argentina diferente es imposible con los mismos de siempre. El parásito vende humo de masa. Ni siquiera es economista. Si a los falsos profesionales los meten presos por usurpación de título, no entiendo por qué a este tipo, que no es economista, no lo meten preso por usurpar el Ministerio de Economía. Está permitido el comercio de órganos de iglesia. Preguntale a la gente qué piensa hacer con los tubos. No te das una idea de lo creativo que es el pueblo argentino, especialmente cuando piensan vos. Recordemos que la razón por la que se le acusa a Milei de estar a favor de la venta de órganos es por este fragmento convenientemente editado, digámoslo, donde se pone a hacer sus abstracciones teóricas que ninguno de nosotros entendemos y que seguramente Javier debería aprender a guardárselas más seguido si quiere llegar a ser presidente en octubre. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, esto es como, cuando vos le, hay un libro maravilloso que se llama Análisis General y Competitivo de Arrow y Han, desde el 71, a Arrow después le dirán el primero en el 72, con Hicks. Los tipos cuando escriben eso dicen, mirá, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es el mundo del que lo querría llevar, pero después está el mundo real. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende, digamos, depende.